Música 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 Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti, culpable tan solo soy, de todo lo que sufrimos, por eso es que ahora he venido, y triste, muy triste estoy, nunca vayas a olvidar, que un día a este cantor, le has dicho llena de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!